¡Mirvana! ¡Mirvana! Ay mamá, este brío no lo aguanto más ¡Ay papá! Este brío que hace en Bogotá Ay mamá, este brío no lo aguanto más ¡Ay papá! Este brío que hace en Bogotá Pócame una ruana de peluche Pócame una ruana de pavor real Pócame una ruana de peluche Pócame una ruana de pavor real Pócame una ruana de lana ¡Hola que te dé la gana mamá! ¡Mirvana! ¡Mirvana! Música Está lloviendo el nariz Música Música Ay mamá, este frío no lo aguanto más Ay papá, este frío que hace en Bogotá Ay mamá, este frío no lo aguanto más Ay papá, este frío que hace en Bogotá Música Hola que se dé la lana papá Hola que se dé la lana papá Hola que se dé la lana papá ¡Suscríbete al canal!